Muy buenas noches amigos que siguen el titular. La persona la habían dado por muerte en el hospital. La tenían desde las 12 del día allá en la caja y resulta que la señora está con vida. Tiene signos vitales. Ella se está dando, hemos llamado ya aquí, los vecinos han llamado al ECU 911. Señora tratando de reanimarla. No hay ambulancia, nos han dicho, en el ECU 911. ¿Quién es la pulsera? ¿Con el nombre? ¿Cuál es el nombre de la señora? ¿Bella Yolanda Montoya Gatto? Acá tiene todavía, todavía tiene el número de... Como podemos ver, han respondido ellos con su ambulancia y personal para hacer el respectivo traslado de la señora Bella Montoya. Increíble, la habían dado por discusión. Se han movilizado. Se han hecho presente y están aquí colaborando con la emergencia. En este momento ya la van a poner en la camilla para trasladarla hasta un hospital. Pueden ver, la señora todavía tiene... La van a trasladar en este momento a la ambulancia. Repetimos, estamos aquí en la calle Olmedo 509, entre 5 de junio y García Moreno, frente al Club de Leones de Bava Oye. Ella se va a subir el hijo, va a acompañarla hasta el hospital. Increíble, señores, la habían declarado. Va a retirar, va a retirar.